Cuando va cayendo el sol, cuando se termina el día Salgo de mi caracol y comienza la alegría Se ilumina la ciudad y hay de luces un derroche Soy con mucha dignidad fanático de la noche El alma de Neon yo tengo y para mi fortuna soy sin condición Yo soy amigo de la luna, ay de la luna Amigo de la luna, ese soy yo Amigo de la luna, lai de los lai Amigo de la luna Amigo de la luna, ay de la luna, ay de la luna Amigo de la luna, ay de la luna, ay de la luna Gato por naturaleza Música en el corazón Y estrellas en mi cabeza El alma de Neon yo tengo y para mi fortuna soy sin condición Yo soy amigo de la luna, ay de la luna Amigo de la luna, ese soy yo Amigo de la luna, lai de los lai Amigo de la luna Amigo de la luna, ay de la luna, ay de la luna Amigo de la luna Ay, de noche vivo yo Amigo de la luna Como me gusta la noche Amigo de la luna De noche yo no me acuesto Amigo de la luna Pero qué buena fortuna Amigo de la luna